Amadez imposible, borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar Esa risa tan tuya, tus labios tentadores Que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya Como él ya no se funde cuando lo besa el sol Por eso aunque otros labios me dieron su ternura Ninguno como el tuyo llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones Fueron los labios tuyos, música en mi cantar Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores Son esos labios tuyos, mi destino fatal Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman Se ahonda en el olvido lo que fue una pasión Mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba Verás que aún por ti arde la llama de mi amor En mi loca bohemia he amado a otras mujeres Con la fe de infinita del que quiere olvidar Más siempre me atormentan tus ojos soñadores Y nostálgicamente suspiro al evocar Que de reminiscencias hay en los sueños míos Crepúsculos enteros he llorado por ti Que aún están mis ojos del llanto humedecidos Evocan de esas horas que aún viven en mí Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor hiere menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor hiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más tu humilde y tu orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Lo querido